En el diseño del requerido proyecto del Parque Cultural Bicentenario, lo que tenés de acuerdo si van a ser votado. Por unanimidad, en sesión extraordinaria dirigida por el alcalde Daniel Marcelo, regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, aprobaron la construcción del Parque Cultural Bicentenario Trujillo, el mismo que estará ubicado en el ex terminal Santa Cruz. He aprobado con recomendaciones, porque no podemos nosotros disponer, ya que ellos van a hacer todo el proyecto y también la construcción. Nosotros solamente nos encargaríamos del mantenimiento una vez que ya esté construido. Lo que hemos recomendado es que se incremente el área del auditorio, porque consideramos que por una ciudad que tiene un millón de habitantes, pues un auditorio de 100 personas no tiene mayor relevancia. La República por el Ejecutivo, y estos son programas que se van a hacer a nivel nacional. Aquí el municipio ha considerado el terreno de lo que era el terminal Santa Cruz, tiene más de 12.000 metros cuadrados, se han hecho algunas observaciones, pero lo importante de esto es el valor agregado que tenemos que darle a este centro cultural. El terreno posee 12.000 metros cuadrados. Se calcula que la obra estaría culminada para julio del 2021. En marzo se deberán iniciar los trabajos. El parque comprende un centro de recursos para la ciudadanía, un centro cultural, biblioteca comunitaria, un parque cívico y un parque ecológico. Sin embargo, se hicieron algunas observaciones. Lo mismo la regidora Olga ha observado con mucho tino de que no tiene un área de parqueo. Siendo una zona que va a congregar muchos visitantes, tiene que haber área de parqueo. Y así, observaciones que tendrán que, ojalá, tomarse en cuenta para una mejor obra emblemática de Trujillo. Por la ubicación de este, se esperan muchas mejoras alrededor del lugar. Puede tener una joya arquitectónica rodeada de comercio ambulatorio. Eso no sería lo más adecuado. Entonces, paralelamente, se tienen que tomar las medidas para sanear las calles, las pistas, las fachadas, las veredas y, por supuesto, ordenar el comercio de la ciudad en esa zona. La obra se ubicará cerca al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, Exfloresta.